El tropezó, la gente en el cerro. Quiero dedicarle para Carrito, para mi hijo, que está cumpliendo hoy, después de la dos se cumplió. No sé dónde está, si está por acá, allá. No sé dónde está. Para vos, Carrito, que está cumpliendo 18 años. 18 años en la vida. 18 años no se cumple todo el día. Y cumplir 63 también no se cumple todo el día. Tal vez este sea mi último disco realmente en mi vida. Juro, tal vez este es mi último disco, tal vez o no. Es decir, ya vamos a ver. Pero gracias por toda la onda que me han dado durante todos estos años. ¿Sabes qué es la segunda sección? Pero tal vez sea así. Ahí va. Porque ya no estoy perdiendo ciertas cosas. Ya no soporto más las cosas. Disculpenme. Ahí va. Hortesia, 9 de julio, Oña, Los Auses, Yapeyú, Las 14, la arena, dale. Correa, que te olvido. Correa, que gusto. Canto, gato, 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 me dice el gato. Canto, gato, 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 me dice el gato. Canto, me dice el gato, porque me gustan las gatas. Con las cinturas de avispa. Y un cuerpito de pantera. Con la minifanda corta. Y las penas de torneadas. A mí me gustan las gatas, las gatas, pero bien gatas. Ahí va. Canto, gato, 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 me dice el gato. Canto, gato, 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 me dice el gato. ¡Arriba las palmas a todos! Arriba la espalda, vamos, vamos Barrio Colón Rato, 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 me dice el gato Rato, 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 me dice el gato ¿Cómo me dicen el gato? ¿Por qué me botan las gatas? Con la cintura de arriba De un cuerpito de pantera, con la minifanda corta Y las penas bien torneadas A mí me gustan las gatas, las gatas pero bien gata Baila Gato, 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 me dice el gato Gato, 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 me dice el gato Gato, 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 me dice el gato Canto, gato, 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 me dice el amor El tema se llama así, alguien como tú Y arriba nos permitamos todos, vamos al paro, ahí va Quina azul, resuelto, ahí va Alguien como tú, que juega con amor Alguien como tú, que le cuida a decir adiós Alguien que cambia de brazos y cambia de pie Como se cambia de ropa y se la vuelve a poner Con otras cosas mezclas y gusta de diversión Que amusa de cada tonto y te llamo como yo Alguien como tú, como tú, como tú Que no te supo querer Alguien como tú, como tú, como tú Que vive para el nacer Porque alguien como tú, como tú, como tú Quiero que entiendas muy bien Porque si no te amas, no vas a permitir Que si yo vuelva a creer Alguien como tú, como tú, como tú Alguien como tú, que no pide a corazón Alguien como tú, que tiene buena intención Alguien como tú, como tú, como tú Alguien como tú, como tú, como tú Alguien como tú, como tú, como tú Tiene mucho que aprender Porque yo te deseo lo mejor de la suerte Pero lo nuestro ya fue, ya fue, mi amor Alguien como tú, como tú, como tú Alguien como tú, como tú, como tú Alguien como tú, como tú, que vive para el nacer Alguien como tú, como tú, como tú Tiene mucho que aprender Porque yo te deseo lo mejor de la suerte Pero lo nuestro ya fue, ya fue Te fuiste, perdiste Vos también, vayas Alguien como tú, como tú, como tú Alguien como tú, como tú, como tú